¿Cuándo estará disponible la vacuna contra el coronavirus? ¿Por qué demora tanto tiempo crear una nueva vacuna? Lamentablemente no existe todavía una vacuna contra el coronavirus. Para los que no me conocen, les habla el Dr. Manuel Cano. Desde Santiago de Cuba, un fuerte abrazo para todos ustedes. Soy médico general, profesor de bioquímica clínica, y en este video les estaré hablando acerca de cuáles son las vacunas más avanzadas que actualmente se están desarrollando contra el coronavirus. Al ritmo de desarrollo actual, con todos los candidatos vacunales que existen a día de hoy, se estima que la vacuna definitiva estará disponible a mediados del año 2021. ¿Pero por qué demora tanto tiempo crear una nueva vacuna? Bueno, en primer lugar, porque implica poner de manifiesto, implica involucrar determinados procedimientos que tienen normas muy rigurosas, normas muy estrictas, con un solo objetivo, garantizar la seguridad absoluta de esa vacuna que se ha creado. Estas normas empiezan desde una primera etapa, que son los ensayos preclínicos. Se realizan pruebas con animales, y si todo va bien, se pasan a la fase de ensayos clínicos. Esta fase va a tener tres etapas. Una etapa número uno, donde se prueba con un grupo reducido de seres humanos, una segunda etapa, donde se prueba con un grupo más amplio, y una tercera fase de ensayos clínicos, donde se pone a prueba con un grupo mucho más amplio, es decir, 10.000, 20.000, 30.000 personas, con el objetivo de hallar si existen efectos secundarios que sean peligrosos y que puedan poner en peligro la vida de las personas. Y entonces, ¿cuáles son las vacunas candidatas que están más adelantadas y que son más prometedoras para convertirse en la vacuna definitiva? Bueno, déjame decirles que a nivel mundial existen seis candidatos vacunales que han tenido resultados muy prometedores y que están a un solo paso de convertirse en la cura definitiva para el coronavirus. El primer candidato vacunal se conoce coloquialmente como la vacuna de Oxford. Está siendo desarrollada por los laboratorios AstraZeneca en unión con la Universidad de Oxford. Este candidato vacunal se compone de adenovirus obtenido de chimpancé. Este adenovirus ha sido genéticamente modificado para disminuir la capacidad de replicación de este virus en las células humanas. En pruebas que se han realizado con aproximadamente mil voluntarios, se demostró que el 90% de estos desarrollaba anticuerpos neutralizantes al coronavirus, sin detectar ningún tipo de reacción adversa peligrosa. Los resultados han sido tan prometedores que se está planificando una última etapa de pruebas en la que se pondrá de manifiesto pruebas en miles y miles, decenas de miles de voluntarios que de diferentes partes del mundo van a ser inoculadas con esta vacuna para comprobar la seguridad y eficacia. La segunda vacuna candidata se conoce con el nombre de ARNM-1273. Este candidato vacunal está siendo desarrollado por la empresa Moderna Theratrix de los Estados Unidos con financiamiento de este gobierno. Bueno, básicamente se trata de una vacuna en la cual se ha recreado en el laboratorio código genético del coronavirus. Este código genético tiene determinadas características y ¿qué es lo que se hace? Bueno, se inocula este material genético dentro del cuerpo de los pacientes de prueba con el objetivo de que desarrollen una respuesta inmune satisfactoria sin tener los síntomas negativos de la enfermedad. Según varios estudios revelados por la empresa Moderna Theratrix, los sujetos vacunados han desarrollado niveles de inmunidad equiparables al de aquellos pacientes infectados por COVID-19 que se han recuperado. Ahora solo queda pasar a la última fase de desarrollo que implica la exposición de 30.000 voluntarios a esta nueva vacuna con el objetivo de demostrar definitivamente si es segura y eficaz. La tercera y cuarta vacunas candidatas se desarrollan en Alemania por los laboratorios farmacéuticos CureVac en unión con BioNTech y Pfizer. Al igual que la vacuna desarrollada por Moderna Theratrix, se basan en códigos genéticos virales, en este caso de uno muy especial denominado ácido ribonucleico mensajero. Al no tratarse de virus vivos ni tampoco de virus muertos, sino simplemente de código genético, estamos en presencia de un candidato vacunal muy seguro, que además tiene la ventaja de que por sus particularidades es fácilmente reproducible a escala industrial. Esto le otorga una gran ventaja porque, a diferencia de las vacunas que se producen por métodos convencionales, se pueden producir millones y millones de dosis rápidamente. La quinta vacuna candidata se conoce como vacuna de células Vero. Está siendo desarrollada en el Instituto de Virología de Wuhan, en China. Esta vacuna se basa en el uso de estructuras de coronavirus desactivadas y que luego son replicadas en células, con el objetivo de que una vez en contacto con el cuerpo humano, desarrollen inmunidad. A día de hoy ha sido probada en 15.000 voluntarios en los Emiratos Árabes Unidos y todos han desarrollado anticuerpos neutralizantes al virus. Y la sexta y última vacuna candidata es desarrollada en China por la empresa Sinovac Biotech. Allí están produciendo la llamada CoronaVac, que al igual que la anterior vacuna, también se basa en coronavirus desactivados. A día de hoy se están haciendo ensayos con 10.000 voluntarios en Brasil, con el objetivo de determinar qué tan eficaz y segura es esta vacuna candidata. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, compartan la información en sus redes sociales para que lo vean más personas. Recuerden que en el canal tengo muchos videos sobre el tema coronavirus, así que si les interesa, revísenlo, por favor. Cuídense mucho, 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 porque esta pandemia todavía está en la fase crítica. Entonces, hasta un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.